Cada año, millones de personas en todo el mundo se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a los efectos de conflictos o desastres. El Sector de Coordinación y Gestión de Campamentos, o CCCM, representa a las personas desplazadas, no solo en los campamentos, sino en todos los lugares de desplazamiento colectivo. Trabajamos con gobiernos, actores humanitarios y comunidades desplazadas para asegurarnos de que quienes lo necesitan tengan un acceso justo y digno a la asistencia, la información y la protección durante su desplazamiento. Ponemos a las personas en el centro de la asistencia humanitaria para garantizar que los entornos de desplazamiento sean siempre el último recurso en la búsqueda de soluciones duraderas. Ponemos a las personas en el centro de la asistencia humanitaria.